¡Pasa chavales! Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos señores, señoritas Espero que estéis disfrutando mucho, espero que lo estéis pasando muy bien Y bueno, para hoy que tenemos, hoy os iba a traer la segunda parte de este juego Como ya os dije, iba a empezar a subir más contenido de él Aunque, es posible que hoy haya alguna sorpresa, es posible, ya veremos a ver Pero es posible que hoy tengáis doble sorpresa a parte de este vídeo Pero ya veremos a ver qué pasa Como os dije el otro día, había que llegar al nivel 30 para desbloquear la ciudad Como veis, ya lo hemos conseguido, soy nivel 31 actualmente Y bueno, pues hemos conseguido desbloquear la parte de ciudad ¿Qué vamos a tener en este vídeo? En este vídeo vamos a hablar un poco, ¿vale? De todo lo que viene a ser el apartado de consejos O ideas que podéis empezar a tener cuando empezáis con este juego Porque bueno, nos pilla todo de primera, vamos teniendo recursos No vamos sabiendo cómo aprovecharlos y cómo no Entonces vamos a hablar un poquillo de ello, ¿vale? Cosas que debéis saber antes de empezar a nada En la campaña tenemos diferentes campañas, ¿vale? Y como dije el otro día, cada uno tiene unos héroes específicos Estos son los de bosque, aquí van los de granja, aquí los de pueblo y aquí los de desierto ¿Qué pasa? Que no se desbloquean todos al mismo nivel, ¿vale? Los de bosque los tienes desde el principio, ¿vale? Los de pueblo los desbloqueas al nivel 6, ¿vale? Los de granja al nivel 12, que ahora es con el que está el evento, ¿vale? Nivel 12 se desbloquea la granja Y nivel 20 se desbloquea el desierto Luego ya viene ciudad al 30 y el espacio al 40 Entonces, ¿qué pasa? Tenemos unos recursos que ir farmeando, ¿vale? Unos recursos que al principio suelen ser bastante abundantes, por así decirlo, ¿vale? Y tenemos ruletas, por ejemplo Tenemos diversos tipos de registros que nos van viniendo al principio muy abundantemente ¿Para qué? Para que crezcamos y lo gastemos todo de inicio ¿Cuál es el error? No hay que gastarlo todo de tirón No, 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 hay que ser ahorradores, ¿vale? ¿Por qué hay que ser ahorradores? Porque, por ejemplo, imaginaros Juego un día y estoy en capítulo de... De... Perdón El primero de todos, que es el de los Boy Scouts El... ¿Cómo se llamaba? El del bosque, que se me había olvidado el nombre Empezamos con el bosque, ¿vale? Y gastamos todos los recursos que nos dan todos, todos, todos Tiramos ruletas, tal, no sé qué ¿Qué pasa? Solo nos salen personajes de bosque ¿Qué pasa? No es útil No es worth it, chicos No es nada worth it Entonces hay que ir acumulando y amontonando todos los que se puedan ¿Por qué y para qué? Porque cuanto más avancemos, ¿vale? Como he dicho antes Al nivel 6 tenemos la campaña del pueblo ¿Vale? Cuando lleguemos al nivel 6 necesitaremos 4 personajes Para poder pasarnos estos capítulos que tenemos dentro De forma competitiva y hasta un punto razonable Yo podría seguir, sí, pero realmente ahora mismo no me interesa Porque las energías suelen ser un poco escasas En el Marvel escasea el oro, aquí lo que es escasear un poco es las energías Entonces, intento ahorrar un poco ¿Y qué pasa? Que claro, al nivel 6 llegamos a tener 4 personajes de pueblo Nos podemos pasar los capítulos de pueblo Y en misiones, ¿vale? Esto es con tienda, perdón Se me ha ido el dedo En misiones tenemos las misiones específicas que nos van dando los patos Los patos lucas que son muy buenos estos arqueros, la verdad Entonces, se nos desbloquean unas misiones extras Que por ejemplo, por aquí tenemos Aquí misiones de evento Aquí tenemos las misiones de ciudad Que a mí, bueno, yo he completado bastantes Y me quedan solo estas dos Tengo que hacer 4 días los objetivos diarios Que hoy no los he terminado todavía Y tengo que desbloquear a 6 personajes de ciudad Para desbloquear a estos 6 personajes de ciudad Tengo que tener recursos ¿Qué recursos? Reatomizadores Que ahora tiraré una tirada para que veáis lo que pasa Ticket de estos Si llego a tener alguno Me van a venir muy bien Para tirar, aunque sea, una ruleta de estas premium Porque esto es otra de las cosas que comenté el otro día ¿Qué es más worth it? ¿Tirar una premium o tirar una mega? Para mí, bajo mi punto de vista Es más worth it tirar una premium que una mega Hay gente que opina al contrario, ¿vale? Hay gente que prefiere acumular 5 y tirar una de 5 A tirar una de 1 Yo voy a dar mi opinión Lo que yo creo, porque he usado las dos He usado la mega y he usado la premium Para mi gusto es mucho más worth it Usar una premium Que tirar 5 de una mega ¿Por qué? Porque por ejemplo tiramos una mega ¿Vale? Son 5 Que sí, que lo mismo nos salen 200 fragmentos De un personaje épico Ya sea Este pelusón La bruja que no está nada mal El cerdete Este que es buenísimo Es un curador pasivo que es bestial O nos sale este mago que también hace mucho daño ¿Vale? Pues Sí, vale Te salen 200 Tal, lo puedes desbloquear Subir un poco Bien Pero de la otra manera Tenemos 5 tickets Que nos pueden salir hasta 5 personajes diferentes ¿Vale? Que nos da la ventaja De que cuanto más personajes tengamos Más capítulos Y más Más campañas podemos pasarnos ¿Vale? Por ejemplo Yo aquí tengo por ejemplo Del Bosque Ahora mismo los tengo todos los que hay De WB Studios Pues solo tengo estos 4 Y este porque fue un evento especial El de Navidad Y lo saqué de casualidad Este creo que también fue de Navidad Y fue un evento especial Entonces Este de Navidad por ejemplo No lo llega a desbloquear Entonces Pues es eso La idea es tener más personajes De todas las categorías que se puedan Porque estos dos por ejemplo No tienen una categoría específica Se pueden usar a veces en bosque A veces se usan en En desafíos concretos No siempre se utilizan en todos Estos dos grupos Son independientes Sin embargo Los de pueblo Solo son para pueblo Los de granja Solo son para granja Desierto Solo desierto Ciudad Solo de ciudad Y espacio Solo de espacio ¿Vale? Entonces Hay que jugar un poquito con eso Eso por un lado Luego en la tienda Os dije el otro día Que había una oferta Que siempre había que pillar No sé si hoy la he pillado Creo que sí Lo voy a confirmar Pero creo que ya la he pillado Porque suele ser Instalock Una vez que sale La suelo comprar rápidamente Si ya la he comprado La oferta es Que por 2.500 de oro O algo así ¿Vale? Nos dan Potis de entrenamiento ¿Vale? De subida de experiencia Que ahora os enseño Cuáles son Vamos a abrir primero esta caja Que ya que es gratis Pues la vamos a abrir A ver que nos sale Vale Nos salen unas dinamitas Y un poco de oro ¿Vale? No está mal Todo lo que sea gratis Viene bien Lo que os iba a decir De las potis de entrenamiento Vamos a personajes Por ejemplo Yo tengo que entrenar Yo sé cualquiera Puedo entrenar cualquiera Yo creo Por ejemplo a este Que lo desbloqueo el otro día Aquí al subir nivel ¿Vale? Tenemos estas potis Pues hay una oferta diaria Que siempre la tenemos Una solo Que nos dan 5 Que suelen ser O de estas potis O de estas potis ¿Vale? Y al principio del todo Nos dan 5 De estas Que creo que valen 1250 Algo así Mirad el dinero Que tengo ahora mismo Te da igual Hay que comprarla siempre Esa oferta ¿Vale? Es otro de los consejos Que os quería dar ¿Qué más consejos os puedo dar? Bien A la hora de subir los personajes ¿Vale? Yo os recomiendo Personalmente Que los subéis Cuando haya eventos específicos Como ha sido en este caso ¿Vale? Tenemos un evento Del Del doble cordero ¿Vale? En el que nos piden unos objetivos Y nos dan X puntos ¿Vale? Yo he llegado a desbloquear Hasta aquí No creo que llegue a la de 10.000 Sinceramente Me gustaría Pero no voy a llegar No voy a tener tiempo De jugar lo suficiente Me quedan 11 horas y media Y va a ser un poquito imposible Y ¿Cómo conseguimos los puntos aquí? Que es otra de las preguntas típicas ¿Vale? Pues aquí nos dicen Activar cualquier personaje Nos da 20 Activar un personaje de Granja Nos da 25 Nos dan un pequeño extra Activar Gana piezas de San Sick Dog Nos dan 5 Gana piezas de Granja Nos dan 5 Obten piezas de un personaje épico Otro 5 Obten piezas de personajes excepcional Nos dan 2 Por cada pieza ¿Vale? Por cada pieza nos dan 2 Y por cada pieza de Epicor Nos dan 5 Y así sucesivamente De una pieza común Nos dan 1 Acaba las misiones diarias De Lobo o Cordero Nos dan 25 Acaba las misiones Hora de fichar 3 Nos dan 500 ¿Vale? Estos Suelen ser un poco más complicados Hora de fichar 2 Nos dan 3 Nos dan 3 Siempre Gastar la energía de invasión Nos dan 50 Pues bueno Todo esto va acumulándose ¿Vale? Y va dándonos Unos rangos más grandes Subir el rango todo Rango 6 7 Pocas personas Creo que han llegado a subir Un personaje a rango 6 U7 Pero bueno De 6 a 7 Perdón Y aumento de rango De personaje de Granja Nos dan 150 Vale Estas son recompensas Que luego se van acumulando En nuestros objetivos Y vamos subiendo En este ranking Entonces Cuando salga un evento Es cuando tenemos que aprovechar Principalmente Para subir a esos personajes Al principio Si os recomiendo subir Hasta cierto punto Nivel 20 Nivel Pues yo que se Más o menos Del nivel que seáis vosotros Llegar a completarlo Para hacer eso Y Que es más importante Luego a la hora de las copas Yo os recomiendo Que más o menos Estéis por las mismas copas Donde veáis que podéis Ser competitivos Y ganar fácil Y perder difícilmente ¿Vale? Porque aquí Idealmente en las contiendas Pues bueno Subir mucho Pues sí Te ayuda Pero mirad que rivales Me van saliendo ya a mí ¿Vale? Este de 11.000 Este de 9.800 ¿Qué pasa? Que yo tengo ahora Una pequeña ventaja Yo por ejemplo Quiero atacar a este ¿Vale? Mi equipo principal Son unos 11.000 Y algo ahora mismo Mi equipo principal Ahora mismo Es estos Con este Y este ¿Vale? Unos 10.000 Pero ¿Qué pasa? Que yo últimamente Ando quitando al pescador Y metiendo a El otro pato Lucas ¿Vale? Entonces con los dos patos Lucas Lo que hago es mucho daño Este lo uso un poquito De daño tanque ¿Vale? Y este es el sanador Que sana pasivamente Sin que yo use ninguna habilidad Entonces por eso Este personaje Es súper súper bueno En cuanto que lo tengáis Yo os recomiendo Subirlo 100% Al igual que el pato Lucas Al igual que cuando Saquemos a este Este jopetero ¿Cómo le llamo yo? Este jopetero En cuanto que lo saquéis Subirlo Los patos Lucas Generalmente suelen ser unos personajes Para mi gusto Los que más daño hacen Junto con este O sea Este personaje Es demencial Este personaje En el momento que lo desbloqueéis Yo todavía no lo he desbloqueado En el momento que lo desbloqueéis Es demencial Demencial Así que también lo aconsejo mucho Los boost bunnies Pues están bien Al principio os ayuda muchísimo Porque os dan un boost bunnies Bastante bueno Y ayuda bastante A ir creciendo Pero no os centréis Ni os ceguéis solo con él ¿Vale? Para cerrar el vídeo Lo último que vamos a hacer Vamos a tirar una ruleta ¿Vale? Para ver que nos sale Y para que veáis un poquito Los logros que nos van dando Con esa ruleta Vamos a ir a la tienda Por aquí Vamos a ir a reatomizador Y tengo dos opciones O de 10 o de 5 Estoy tirando últimamente de 10 Porque me salen 4 En vez de 3 personajes Voy a tirar de 10 En lugar de 5 Pero a vosotros os recomiendo Que empecéis con las de 5 No tiréis casi nunca Las de 20 Ni las de 25 Las he estado probando Y no son para nada worth it Que si que te salen Muchos fragmentos de un personaje Pero no son worth it chicos Mucho mejor Las de 5 Y las de 10 Pues bueno Para que veáis Vamos a tirar las 2 ¿Vale? Vamos a tirar una de 5 Para que veáis Que recompensas nos dan Y voy a tirar una de 10 Para que comparemos ¿Vale? Nos dan unos barberos Y bueno Un épico que viene muy bien Ahí está Don't just might Está muy bien Bien Y ahora vamos a tirar una de 10 Si os habéis fijado Aquí nos han salido 18 y 10 A ver cuánto nos sale ahora 35, 26, 3 ¿Vale? Los objetivos son mucho más grandes Y es cierto que el gasto es el doble Pero la recompensa merece la pena Me han dado 4 personajes Y hasta 7 just might ¿Vale? O sea La diferencia es bastante grande Y de ellos Este es épico O sea Es un personaje muy bueno Un personaje muy bueno O difícil de conseguir Vamos a cambiar un poquito ahí Porque no sé si llega a ser tan bueno Como para que sea épico Porque hay algunos épicos Que son un poco Pero bueno La diferencia es bastante importante Y la de puntos también Como habéis visto Así que yo os recomiendo Que cuando tengáis las de 10 Ahorréis hasta 10 Y no tiréis las de 5 Pero hasta que lleguéis a las de 5 Tirar de 5 Siempre que podáis Y sobre todo Siempre que desbloqueéis Una campaña Así que chicos Esto es todo Espero que os guste el vídeo Espero que le deis un buen like Espero que sigáis disfrutando De esta serie Que seguiré haciendo Pues todos los días que pueda Principalmente Y nos vemos en la siguiente Ser buenos y Bye 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 bye